Para mis amigos de FinCadroTV estamos con el alcalde de Yantaló. Señor alcalde, viene usted a acompañar a los agricultores de su comunidad. Díganos las apreciaciones, en qué cree usted que estas pasantías puedan ayudar o mejorar a los agricultores. Y en este caso en su gestión, qué es lo que piensa hacer con los agricultores o cómo van a lograr masificar o expandir toda la enseñanza que se les dio a estas pasantías. Muy buenos días en primer lugar. Aprovecho la ocasión para saludar a estos importantes medios de prensa. Quiero iniciar felicitando a nuestro gobernador por esta iniciativa tan valiosa que está promoviendo para el desarrollo agrario en la región San Martín. Sabemos todos que la población de la región San Martín, un 90% o más, depende del agro. Y si es que no tomamos en cuenta dentro de las políticas de alineamiento estratégico, al agro, prácticamente estaríamos descartando o quitando la posibilidad a la población económicamente activa más amplia de nuestra población regional y dejarle en el flagelo, dejarle en el atraso y dejarle prácticamente sin oportunidad el desarrollo con la familia. Entonces desde ese ángulo como autoridad también estoy comprometido en esta fase de la revolución productiva que promueve el gobierno regional y nos sumamos con mucha expectativa. Por razones diversas no he podido acompañarles los cinco días de capacitación que ha habido aquí en el Distrito de Pólvora. Hoy he venido para dejar también constancia del compromiso que tenemos con nuestros agricultores del Distrito de Yantalón y sumar esfuerzos al lado de nuestro gobernador para hacer de la región San Martín una región próspera y de éxito con la gente del campo, básicamente. Excelente. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.